La bendición récord, let's finish with this fucking shit La bendición Pasa en la moto acelerando, tiene toda mi atención y también intención Yo en la plaza con mis primas, se acerca y me mira Me dice Nina, bebe un poco de esta chela, bebo un poco así no pierdo la cesera Te doy mi número, nos vemos a las 8 Y pasa por mi casa, que llega tarde, su mujer hecho a la tarde Llévame una traza, por el camino se me lanza, me tranza Me invito a un helado de chocolate, voy a refrescarme Quítate la brusa We walk you on la bendición récord Tócame enterita, quiero ser tu adhita Sabes que me excita, y que talita Tócame enterita, puedo ser tu adhita Sabes que me excita, soy lista Vamos a hacerlo lento encima de un coche, bajo la luna llena Me dice que soy la jefa, la que manda, que haga lo que quiera Ni el diablo aguantaste a temperatura, vamos a cambiar ya de postura Es lindo saber que te descontrolo, tocame todo el toto Suavecito, hay quien en el fondo, yo soy sensible Te esperas un poquito, al revés, la película de París, si no existo. La bendición, toca venterita, quiero ser mujerita, sabe que es cita, y que tolita, toca venterita. Una bendición, sabe que es cita, la bendición, papi. Nos vamos a quedar con tú. Nos vamos a quedar con tú.